Voy grabando Hola, ¿qué tal amigos? Por acá Miguel Eduardo González Hoy con un nuevo tutorial para que aprendas a descargar las imágenes de los estados de WhatsApp de tus amigos, imágenes y videos Bueno, la imagen es fácil porque tú puedes hacer una captura pero siempre quedan los bordes por allí de lo que haya publicado y así no me gusta descargarlas prefiero descargarlas totalmente originales y bueno, los videos, mucho mejor ya no tienes que estar escribiéndole a tus amigos Mira, pásame ese video, por favor ¿Será que me lo puedes pasar? No, no, ya eso se acabó Así que empieza este tutorial para que aprendas a grabar Bueno, por supuesto, aprovecha y suscríbete al canal dale me gusta y activa la campanita para que cada vez que publique un nuevo video, un nuevo tutorial te aparezca en las notificaciones ¡Ahí lo tienes! Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a Google Play y en Google Play vamos a colocar Status Saber WhatsApp 1.0.4 Esa es la dirección Esta es la aplicación que vamos a utilizar Status Saber for WhatsApp Esta que dice The App Fest Ve el loguito para que vea Ya yo la tengo instalada Y una vez que la tengo instalada Le doy a abrir y se me abre la aplicación Al abrirme la pantalla Me van a cargar todas las fotos Y todos los videos que tienen mis amigos Ahí los separa la aplicación en imágenes Y en videos Ahí están todas las imágenes que tienen En este momento Mis contactos de WhatsApp Publicadas La gente que yo tengo registrado En mis contactos de WhatsApp Le voy a descargar, por ejemplo, esta imagen Le doy allí Le doy a la flechita que aparece ahí abajo Y ahí es Todo es sumamente sencillo Empieza a descargar la imagen Espero la publicidad Cierro la publicidad Una vez que le dé Y listo Ya tengo la imagen descargada Ahí está la imagen descargada Si la quiero Si voy a cerrarla Voy a cerrar la aplicación Me salgo Y vengo a Galería Busco el álbum Respectivo Donde se guardan Las descargas Que se llama Status Saber Saber por WhatsApp Aquí está la imagen Sin necesidad de estar haciéndole Capture a la imagen Y la tengo allí Original Si lo que quiero es un video Igualmente Me voy a la aplicación De Status Saber por WhatsApp Disculpen Disculpen mi inglés Dejo que cargue Y en vez de meterme en las imágenes Cierro la publicidad Me meto en los videos En este momento Nada más hay dos videos Y voy a descargar este video del perrito Le doy descargar Ahí se está guardando el video Después cierro aquí la publicidad Y busco cerrar la aplicación Le digo que si Que si quiero cerrar la aplicación Y me vengo a mi galería Donde me descarga Los videos Allí está el video Del perrito Aquí está Le damos play Y ya Ya no es necesario Estarle pidiendo A nadie Las historias Así que Pásame la historia Pásame la historia Pásame la historia ¿Qué te parece? Sumamente sencillo Como siempre Te invito a que me sigas A mi canal de YouTube Vamos a ver Las estadísticas A ver cómo vamos el día de hoy Buscando los mil amigos Ya vamos 182 suscriptores Hasta este momento Si te gustó este video Suscríbete al canal Dale me gusta al video Allí Y por supuesto Si te suscribes al canal Al canal Activa la campanita Por supuesto También me pueden seguir En las redes sociales Miguel Eduardo González En Facebook Miguel Arte Final En Twitter En Instagram Y por donde estemos Será hasta un próximo Vídeo Vídeo